¡Qué hermoso viaje amoroso! Hemos hecho en la primera y segunda parte del programa con las Godoy Rivas. Seguro que muchos ya conocían esta historia familiar y artística, otros la conocieron hoy y querrán ahora leer más poesías de Aurora Reyes, revisitar sus murales, ahondar en la historia de la Galería Viva México o seguir la ruta artística de la familia Godoy Rivas en Venezuela. Pero vamos a seguir viajando un poco más entre libros, lecturas y novedades en este segmento del programa. De Caracas nos vamos a Buenos Aires para conocer el proyecto audio cuento de Nicolás Hochman donde participamos como lectores. Hola, mi nombre es Nicolás Hochman, les hablo desde Buenos Aires, Argentina, donde dirijo la productora cultural Una Brecha y coordino un proyecto que nos llena de orgullo y de entusiasmo que se llama audiocuento.com.ar y del que hoy me gustaría hablarles un poco e invitarlos para que entren a la página y puedan leer, mirar y escuchar los 105 cuentos de la nueva narrativa de habla hispana que van a poder encontrar ahí. Básicamente es una web donde encuentran todos estos textos divididos en cuatro antologías. La primera la editamos en 2016 y la última acabamos de lanzarla, donde hay textos escritos por autores que en principio eran solamente argentinos pero que después al abrir la convocatoria a países de habla hispana comenzaron a llegar desde otros lugares. Y esos textos que tienen en común que son de muchísima calidad y que son seleccionados por un jurado en cada ocasión mediante una convocatoria abierta que realizamos cada vez. Esos textos, además de estar escritos en el formato escrito, tienen un audio hechos a veces por un locutor, por un actor o simplemente por un lector civil, por alguien que lee bien, que nos gusta como lee, pero nunca por el autor mismo. Y también ilustrados por diferentes artistas plásticos, ilustradores, historietistas, en fin, una variedad súper importante. Hay autores mega consagrados como Samantha Schweblin, como Ariana Harvich, Gabriela Cabezón Cámara, Andrés Neumann, Claudia Piñeiro en Argentina. En México, por ejemplo, tenemos nombres como Fabio Moravito, Juan Villoro, Margot Glantz, Guadalupe Netel. Y en España hay otros, como es el caso de Elvira Navarro o Nuria Barrios. Y todos ellos están acompañados por un montón de escritores emergentes y otros inéditos que la están rompiendo y que están haciendo cosas excepcionales. Para nosotros el proyecto en sí tiene algo que nos encanta y es la idea de poder volver a pensar a la literatura en su sentido más primitivo porque estamos convencidos de que el acercamiento, el primer acercamiento que tenemos todos nosotros a la literatura, a la ficción, a los cuentos, es oral. Siendo nosotros chicos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, que nos contaban cuentos, también los mirábamos y por eso la importancia de las ilustraciones. Pero también en un sentido más histórico, más amplio, de pensar que la literatura no nace como un fenómeno escrito, sino como algo de tradición oral, de boca en boca, alrededor del fogón, como algo que se transmitía a través de una palabra que era contada en voz alta. Así que bueno, espero que puedan entrar, disfrutarlo. El proyecto es gratuito. Pueden ingresar a audiocuento.com.ar o descargarlo también gratis desde la aplicación en Google Play. De Buenos Aires nos vamos a Medellín pronto, edición 31 del Festival de Poesía de Medellín 2021. 31 del Festival Internacional de Poesía de Medellín, del 1 al 29 de agosto de 2021. Memoria, supervivencia y porvenir. La poesía abre el libro del sol entre los muertos. 170 poetas e invitados de 100 países. 100 actividades virtuales. Transmisiones por Facebook, Festival Poesía Med y YouTube. Revista Prometeo. Convocan y organizan. Revista Prometeo y Movimiento de Movimiento Poético Mundial. Auspicia, Alcaldía de Medellín. Apoya, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, Confiar, Global Campus. Recordamos con afecto y admiración a Juan José Bautista, premio libertador al pensamiento crítico, filósofo boliviano residente en México que partió prematuramente. Esto decía Hugo Semelman, Hugo Semelman decía esto a principios de la década del 80. Dice, en América Latina, quienes han conocido más a América Latina ha sido el ensayo y la literatura. Y no así la ciencia social y la filosofía. ¿Por qué? Porque la ciencia social y la filosofía, los primeros eurocéntricos, los primeros colonizados, porque ellos pensaban que el pensamiento, en esto consiste ser eurocéntrico, pensar y creer que solamente el europeo y nada más que el europeo es horizonte a partir del cual se puede producir ciencia y filosofía. Cuando yo pienso y creo eso, automáticamente me estoy negando. O sea, a partir de lo nuestro no se puede. En muchos seminarios, yo me acuerdo de Semelman, yo he sido alumno suyo, ¿cómo se llama? Muchos años, ¿no? ¿Cierto? Y en mi opinión es el epistemólogo más importante en lengua hispana, no estoy diciendo de América Latina, reconocido inclusive por Manuel Sacristán. Ustedes saben quién es Manuel Sacristán, ¿no? Entonces, él decía tantas generaciones de alumnos que yo he tenido, a quienes yo les he explicado cómo es que se puede ser sujeto en ciencia social y filosofía. Ser sujeto en ciencia social y filosofía quiere decir, yo soy capaz de producir un pensamiento comparable al de Weber, al de Simmel, al de Heidegger, etcétera, etcétera. Eso quiere decir no tener el complejo de inferioridad. Tantas veces yo he enseñado eso. ¿Cuántos alumnos tengo de esa tradición? ¿Quiénes han desarrollado a Semelman? Le estoy diciendo. ¿Cuántos? Los dedos de esta mano sobran a borbotones. ¿Por qué? Porque tenemos sumamente introyectado el eurocentrismo dentro nuestro. Desde la librería mediática celebramos con entusiasmo la obra plástica y poética del barinés Leonardo Ruiz Tirado. Aquí, una muestra. El río al que se le canta no es el verdadero, sino éste recostado al barranco. Pero aún a ese lo celebro como a un dios nacido de los sueños y del aire. Yo no lo canto, es él quien canta y encanta, cercano, fugitivo, para dejarme florecer un instante, no menos mudable y pasajero. Este río que pasa, este río que paso, en mi fondo se han ido las piedras y quedaron solo sombras corpóreas de mis cantos rodados. Brusca huida me entona, silba en mis adentros, brota en mis orillas. Río tantas veces cantado y nunca más, horadando silencios, amarguras. Aguas a las que la palabra no aprisiona. Algún pintor puede pintar, alguna red podría hender. Río hecho poema, sigue, sigo. Condenado a bajar la escritura, enaltece su voz inútilmente. Se rebasa, rebosa sin reposo. La balsa en él baja hacia arriba, se hunde en el reflejo que ha pasado. ¿Quién asoma desde lo profundo hacia la realidad de una cubierta? La balsa baja, la mirada fija. La balsa baja, la mirada fija. La balsa baja, la mirada en el pasado, donde el espejo no refleja nada. Donde el espejo no refleja nada, porque el río es todo lo que nada, porque la nada es todo lo que río. Río, río en el río, llanto en el río, canto en el río, en el encanto. Recostado en el barranco, me hago verdadero. Río, mago verdadero. Como un dios nacido de otros sueños, río en el tiempo de la balsa. Allá abajo, arriba, arribajo. En la río no canta, pero encanta baila como el aire en lo visible. Florecer un instante, el río de palabras invisible que moja, que recorre, que descansa siguiendo, huye, para, sube, baja, suja, befa, bejagua, zumba. Ríe todo lo que ha llorado sin llegar, sin terminar. Río porque río, porquería. Limpio en el mundo, en el aire, impío en la corriente como un tiempo, donde la voz es a la vez el don de río. Donde nadie se mete en el espejo. Donde nadie se mete en el espejo. Donde nadie. El río va hacia otro río en sí. Don de nadie. Donde este río. Don. Río donde cuándo. Cómo. Río qué. Hasta el próximo curso abre un abismo evaporado. Va por el lado. Va por el destino. Va por el destino. Va por el no. Va por él. No sin ti. No. El río va por dentro de sí mismo, igual que va por fuera. Ay, si fuera por igual destino. Ay, si fuera dentro de la fuera. El río era. Era y será. Y es y ha sido. Qué más le da si es lo que no es y si no es lo que es. Y dónde ha de llegar si va por el no curso del ser y del no ser. Aquí, a tu corazón. Nos gustó mucho mostrarles tantas cosas lindas en el programa de hoy. La reseña de la poesía de Aurora Reyes con el querido editor de Editorial Mal País de México, Iván Cruz Osorio. Los recuerdos, los documentos, las fotos. Y con respecto a la familia Godoy Rivas, con respecto a esta historia familiar, qué tal si la Villa del Cine de Venezuela se anima junto a la Cinematográfica Nacional de México a un proyecto binacional en el que nos cuenten ficcionada con los mejores actores de ambos países, esa historia familiar que une a México y a Venezuela en Aurora Reyes, Jorge Godoy, Aura Rivas, hijas y nietos, que da aquí esa propuesta desde la librería mediática. Los esperamos cada sábado y domingo por BTV con más y más libros, lecturas y lectores. Agradecemos a nuestro colega periodista Isidoro Hugo Duarte en la producción y cámara, a nuestro equipo maravilloso en sede de BTV, los editores, las productoras, que tanto, tanto nos ayudan en cada programa a que esto sea posible. Vicente, Franji, Aleynis, Eumari, Carlitos, Reyes, Jonathan. Bueno, son tantos los que cada 15 días se van rotando para que todos tengamos viva la imagen de BTV en pantalla. Gracias a todos, coordinados por Laudelino Hernández, que ha hecho posible que podamos hacer estos programas a distancia. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Soy María Elcira Matuta. Cuando era un chiquillo me aprendí una voz, que con el chiquillo mi padre entonó en Parral de Hidalgo, donde siento yo. ¡Gracias! 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 Este programa fue una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, Pueblo y Tierra Patriota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!